La fiebre por el fútbol y por el mundial rompe barreras, tanto así que en un zoológico de Alemania, los animales predicen marcadores de los partidos, y en China, un grupo de amigos pandas jugaron, como se dice coloquialmente, un picadito. El pulpo Pol, que se volvió famoso en el Mundial de Sudáfrica 2010 por acertar los ganadores de los partidos, el mismo que dio como ganadora a la selección de España en la final con Holanda, al parecer ya tiene reemplazo. Se trata de la elefante Zela y el oso polar Nanuk. Aunque no concuerdan en los resultados de los partidos, ambos hicieron sus predicciones en cuanto al partido de Alemania contra México. Mientras que Zela cree que el partido entre el actual campeón del mundo y la tri quedará empatado, Nanuk sin duda le da una contundente victoria al equipo europeo. Pero las predicciones van más allá. Aparentemente, Zela ya tiene ganador, y para sorpresa de todos, no es ninguna de las favoritas. Para Zela, la selección de Dinamarca ocupará el tercer puesto y la final, entre las dos veces campeón a Uruguay y Senegal, oponente de Colombia en la fase de grupos, la gana el combinado africano. Sí, parece poco probable que este escenario se dé, pero el director del zoológico quizás tenga una explicación al respecto. Ese es un resultado poco probable. Ella no está mirando a los favoritos, sino a las probabilidades de las apuestas. Seguramente hizo una apuesta y espera poder comprar muchas manzanas y bananos con sus ganancias. Los visitantes del zoológico discreparon con las predicciones de la elefante, aunque a algunos no les disgustó la idea de ver a Senegal como campeón del mundo. Es sorprendente. No sería algo malo para África si Senegal gana el Mundial. Sería una bonita sorpresa. Sería increíble. Sería un milagro. La verdad no sé, pero no creo que pase. Y mientras que Zela y Nanuk hacen su propia polla en un zoológico de Alemania, en China un grupo de amigos panda jugó un partido de fútbol. La velocidad de los jugadores dejó mucho que desear. Los espectadores esperaban un partido más emocionante por tratarse de un encuentro mundialista. Del partido hay que rescatar que hubo goles de los dos equipos. Goles en los que el jugador se metió al arco con el balón. Y goles de jugadores. Así como lo escuchan. Sin dominio de la pelota, los jugadores del partido se metieron al arco, en este caso un canasto, como si ese fuera el objetivo final del juego. Los jugadores poco a poco fueron perdiendo la concentración en el partido y se les vio jugando entre ellos, pero no precisamente fútbol. Algunos salieron del campo sin pedir cambio a sus directores técnicos y otros se treparon a la tribuna, quizás para tener una mejor vista del partido. El mundo entero está en modo mundial. Personas de todas partes del mundo, incluso de países que no clasificaron a la Copa del Mundo, tienen la mirada en las 32 selecciones clasificadas. Y los animales como Sela, Nanuk y los osos panda de China también están expectantes de saber quién será el próximo campeón del mundo. ¡Gracias!